Problemas sobre conjuntos En una encuesta a 110 alumnos sobre la preferencia de las asignaturas de aritmética y biología, se obtuvo lo siguiente 60 prefieren aritmética, 50 prefieren biología, 20 no prefieren ninguno de estos dos Pregunta, ¿cuántos prefieren las dos asignaturas? ¿Cuántos prefieren solo una de estas asignaturas? Solución Entonces empezamos el problema donde dice 60 prefieren aritmética Entonces tenemos dentro del diagrama de DEN Donde tenemos el conjunto azul donde son los que prefieren aritmética Y el conjunto negro los que prefieren biología Como me dicen 60 prefieren aritmética Todo el conjunto azul va a ser 60 50 prefieren biología Todo el conjunto negro va a ser 50 Y 20 no prefieren ninguna de estos Versos 20 va a estar afuera de los dos conjuntos 20 no prefieren ninguno de estos dos Ni aritmética ni biología Lo que me piden, ¿cuántos prefieren las dos asignaturas? Lo que me piden es la intersección O sea, lo que prefieren aritmética y lo que prefieren biología Está en esta zona Para eso, también nos dan el dato de que se hicieron a 110 alumnos de encuesta O sea, el total de alumnos va a ser 110 alumnos Vamos a sumar entonces los alumnos que prefieren aritmética Tengo 60 Más los alumnos que prefieren biología que son 50 Y más los alumnos que no prefieren ninguno de estos dos que son 20 Obtengo 1130 alumnos Pero ahí me dicen que son 110 alumnos ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que hay alumnos que prefieren también aritmética y biología O sea, en la encuesta respondieron que ellos prefieren aritmética y biología que están aquí Entonces, si esto es 130 menos los 110 Voy a obtener a 20 Estos 20 son los alumnos que prefieren las dos asignaturas Colocamos aquí los 20 Como a mí me dicen que son 60 los que prefieren aritmética Todo este azul Y ya tengo 20 que prefieren aritmética Voy a obtener los que prefieren solo aritmética que estén en esta zona Será 40 40 más 20 Los 60 Como en el conjunto negro, o sea, los que prefieren biología Son 50 Pero ya tengo 20 aquí Tendría acá Solo prefieren biología 30 Ya tengo las cuatro zonas Con números Ahora respondo a la pregunta ¿Cuánto prefieren las dos asignaturas? Entonces, las que prefieren las dos asignaturas son 20 ¿Y cuánto prefieren solo una de estas asignaturas? Los que prefieren solo aritmética, que están en esta zona, son 40 Más los que prefieren solo biología, son 30 Entonces, en total son 70 Entonces, 70 prefieren solo una de estas asignaturas Y el problema está resuelto Gracias